¡Suscríbete! ¡Imposible! ¡Calla tu hijo! Por favor no le das caso, si es solo un bebé Pero es que siempre es así con él, o sea, vamos al cine, está él, vamos a comer, también está él, o sea, ya estoy harto Pero entiéndeme, tú me conociste así, yo soy una madre soltera Ay ya, no le das caso, si mejor No, 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 ya, ya, ya me casé ¿Qué vas a hacer? Lo voy a dejar afuera, pues solamente un ratito, ¿eh? No, ¿le puede pasar algo? ¿Estás loco? Escucha, no le va a pasar nada, ¿eh? Solamente es un rato, algo rápido, ¿sí? ¡Hola mami! Mejor me voy porque no quiero ver cosas que me van a trobar Está bien pero, llévate tu colquita por favor ¡Está bien mami! ¡Ya vuelvo! ¡Chao! Con cuidado por favor, pueden haber bichos o arañas Sí, no te preocupes ¡Muy bien! ¿Aquí? Sí, sí, sí. Acá. Eso. Eso. Mira. Mira, pequeño, mira. ¿Mires? Toma. Mira, pequeño, te vas a quedar aquí. ¿Sí? Solamente va a ser un ratito, nada más. No te va a pasar nada. Y... si te pasa algo, pues, no importa. Le hago mi bebé a tu mamá. Pero eso sí, lo voy a dejar como tu padre te dejó. Toma. Ahora sí. ¿Y mi hijo? Déjalo, mi amor. No le va a pasar nada. ¿Sí? Está bien. hermosa. ¿Mi hijo? ¿Qué? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? ¿José, dónde está? No lo veo, José ¿dónde está? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo, José? ¿dónde está mi hijo? Bebé, ¿qué haces aquí? Bebé ¿Qué pasó? No sé, no está, no lo he traído ¡Tú lo has traído, José! ¿Dónde está? No, no, ¿a dónde vas? Sergi, es tu problema ¡Me tienes que llegar a encontrarlo, José! ¡Ay, malito desgraciado! ¿Dónde está, viejo? ¿Dónde está? ¡Auxilio, por favor! Ya sé Te abandonaron, igual que a mí Ahora hay mucha gente mal Pero no te preocupes Vamos a vivir juntos Yo te voy a cuidar, bebé Mi bebé Mi bebé ¡Vámonos! ¡Vámonos a vivir a otro lugar! Sí, mi bebé Vamos, bebé Ya no está mi bebé Hijo, ¿dónde está? Los hechos y personajes no son reales Pertenecen a una historia de ficción Cualquier semejanza con la realidad Son pura coincidencia Nadie ha sido expuesto de manera negativa Las dos de a upon expresión ¿Verdad? ¿Dónde está mi bebé ¿Por qué? Los hechos y el�co